Estamos con Leticia Brunetti, entrenadora de los cargazos. Leti, ¿cómo fue este partido difícil ante Sina Toyfei, pero con victoria? Y ahora, todos a los finales, a ganar. Sí, creo que en el primer set lo teníamos para ganar y un poco nosotros ahora estamos bajando la tensión y eso se notó y por eso lo perdimos. Y nada, en el segundo set, China es un equipo que juega muy bien, muy rápido, que nos obliga a meter muchos goles también. Y bueno, en el segundo set también lo veníamos dominando y nos lo empatan y nosotros después metemos el gol simple. Bien, ¿y cómo llegan entonces las camionetas a esta semifinal? Me imagino mucha emoción y también bajar un poco a tierra, ¿no? Sí, recién jugar por lo menos te libera un poco de tensiones. Nosotros ya sabemos que en este partido no nos jugábamos nada, ni China ni nosotros. Eso lo iba a hacer a un partido tranquilo. Pero bueno, ahora ya está, ahora es ir el hongar y ya arrancamos.